1, Madrid 1, ok. Ok, rápido. Portugal. Portugal, no, no, no. Brasil. Brasil, no. Es que porque es puta de puta, yo no sé. Vaya, papelito, papelito. Papelito. Ay, 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 qué fácil estaba, men. Yo no te metí la cara. No, yo no le metí. No, alejate para que no diga nada. Está bien, alejate, alejate. Dale, dale. ¡Feliz cumpleaños! Mira, bicha, que te toque a ti en la cara si vas a blanquear. No, porque es chileadero. Vas a chilear. Si me sale a la noche me muero, pura la exorcita me veo. Ok, siguienta la aquí en vos. Ok. En frente y yo con la izquierda. La mí sí me agarra. Kiko. En el paro de dos. Vaya. Ya, ya, ya. Se apagó. Ok. Se apagó. Se apagó. Angie. Angie, Angie. Quédate cerca, Angie. Si vas a estar aquí. Ajá, aquel que no está jugando, ve. Que esté el... Es que estaba muy lejos, hija. No, dale, dale, está muy bien. Vale, va. Vaya. Decime cuatro equipos que pasaron a la cuarta de final de Champions League. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain y Arsenal. Ok, vaya. Es que estaba dicho... Es que estaba dicho sí. Ok. Ok. Fácil, vaya. Decime vos... Decime vos... A qué equipo, a qué país pertenece el equipo del Paris Saint-Germain. ¿A qué país? Estados Unidos. Ajá, 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 ajá. Este... 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 Cállense, cállense, cállense. Eso dice... Es mío mío, Prosti. Cállense, cállense. El Paris Saint-Germain, ¿a qué país pertenece? España. España, no. Este... Te la está haciendo, fíjate, bicho. Sí, me la está haciendo, no te odio. Portugal. Portugal, no. Ah, pues París. París, tampoco, tampoco. No sabía, no sabía, digo, un parés. No sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, no sabía, dígame, Europa. ¿Qué te he hecho? ¡Qué felicidad, qué felicidad! ¿Vos estoy diciendo a qué país pertenece, a qué? ¡Franciséis! ¡Franciséis! ¡Francina de la felicidad! ¡Toque, toque! ¡Toque, toque! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! Igual que el pelo de ella le tocó. Pero, pero, pero una fácil. ¡Vaya! ¿No me fijé? ¡No, no! ¡Hijo, dale, gana arriba! El otro, ¿eh, hombre? Con el morado. ¡Ay, Dios, mami! ¿Ese era? ¡Ya, ya, ya! Ok, vaya. ¿A qué nivel de estudio? Bachillerato. Menos mal que agarre bachillerato en esta ronda, vaya. Vamos a ver. Decime vos, 5 países de Sudamérica. ¿Madrid? ¡Paris! ¡Paris! ¡Nut! ¡Aña, mía! ¡De Sudamérica, mamá! ¡De Sudamérica! Así ponelo rectecito, ve. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y son bachilleres. ¡Ay, no! Somos chiles de San Isidro. ¡Totcha, cabrón! ¡No, los palmados, a ver! Agua de esquina. Agua de esquina, vaya. Vamos a ver el diablo, cómo sale. ¡Está lleno! ¡Está lleno! ¡No, yo no! ¿Por qué? ¡Soy inteligente! ¡Ah, que sí soy inteligente! ¡Soy inteligente! ¡Soy inteligente veo! ¿Quién sabe? 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 A mí sí me gustaba cuando me hacía mi abuela. No, me está buena. ¡Vaya! Siguiente, usted. ¡Vaya, Kiko! ¡Ay, Kiko! ¡Kiko es el mejor! ¡Vaya! Kichito, decime cinco países de Europa. Francia, Portugal, dos, España, tres, Polonia, cuatro, y, 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 vaticano, la ciudad de Vaticano. Está式o, ¿está bien, está 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 bien. Ok, papá, decime vos, decime vos, los cinco continentes del mundo. América, Europa, Oceania, África, Nación. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vaya, pase. Decime vos en qué país, en qué continente está ubicado el país de, en qué continente, a qué continente pertenece Rusia. Rusia. Ajá. Sudamérica. Sudamérica, no. Norteamérica. Norteamérica, cerca, sí. Por Estadamérica. No, 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 espérenme, ¿cómo dices la pregunta? ¿A qué continente pertenece el país que se llama el presidente Putin, Rusia? Viejo, es de Norteamérica. ¿Norteamérica? Sí. Ah, no. ¿Norteamérica? No. Viejo, palera, palera. Ay, no. También son de... También son de... Son ropa, viejo. Ni por qué fue, ya no, ahí, maí. Ay, amable. Son de 10 de San Isidro, también eso. Eso le iba a decir que se había estudiado San Isidro. ¡Electricidad! Vale, molé. Toque, toque. 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 Electricidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, siguiente. Dimos la vuelta ya, no faltó nadie. Vamos a la vuelta, la vuelta, la vuelta, vamos. Ok, va, chivo. Primera vuelta. Uno por uno. ¡Chivo, chivo! Ya, ya no quiero electricidad. Saque la mamá. Ok, vaya. Decime vos, decime vos cuánto es 20 más 4 más 5. 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 Todos digan 20 más 4 más 5. 20 más 4 más 5. 20 más 4 más 5. 29, pase, pase. Ok. Si 20 más 4 más 5 es 29, ¿cuánto es si le restamos 5? Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver, 24. Si a 24 le sumamos 8, ¿cuánto es? 24 más 8. 24 más 8. 22. 32, ok. A 32 le quitamos 5. A 32 le quitamos 5. Rápido, 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 rápido. 32. 27. 27, ok, ok. 27 menos 4. 27 menos 4. Sí, 27 menos 4. 27. 26, 25, 24. 23. 24, 24. 24, ok. 24, segura. 27 menos 4. Va, 23, pase, pase, pase. Ok. 23 más 3, 23 más 3. 26. 26, ok. Ok. 26 por 2, 26 por 2. 26 por 2. Ajá, 22. Sí, 52, pase, pase, pase. Ok. 52 menos 2, 52 menos 2. 52 menos 2. 55. No, 52 menos 2. Ya, rápido, rápido. 55. 50, 50, ¿qué? 50, ¿qué? 52 menos 2. 52 menos 2. 52 menos 2. 52 menos 2. ¿Cuánto es 52 menos? 52 menos 2. Ay, ya, 52 menos 2. ¿Cuánto? 53. 53. No, no, no. Juego, rápido, rápido, rápido. Esto se está poniendo bueno. Ay, 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 ay. 52 menos 2, hija. 52 menos 2. 52 menos 2. 54. 54. No, 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 no. 52 menos 2. No, no. No. 56. No, tampoco. No. 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 50. 50. Ahora es lo grande. Esta sí me hizo el puesto. La camiseta. No entiendo por qué no quise ir a estudiar, cámara, la mente. Si le estudiará más fácil y no lo hace. No, en serio. Es de París y debes decir en serio. Y los haré para mi tiempo. ¿Cuánto? Oso. ¿Cuánto era? 50. Ni la besi se atreve a tanto. ¿Hasta vos lo sabía? Sí, que la besi era dundita. Ay, no. No, Dios mío. Dice que yo le doy gracias a Dios que 6 meses de tu vida. ¿Qué? Primero el chat. Ajá, a ver. 6 meses de tu vida. Sí, tome las 12. 6 meses de tu vida. Qué agradeciste y gracias a Dios que pierde el tiempo que se enseñaban. ¿Qué le tocó también? Yo también. Porque tenía ganas de aprender. Eso también. Eso está metiendo el 4K, viejo. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Tocó qué? ¿Harina? Ah, otra vez. No, no, no. ¿Harina tocó? ¿Harina tocó? Ahí el agua. Miren, esta tiene que estar aquí, no tiene que estar allá a lo largo. No, meta la cara. Meta la cara, mi amor. Meta la cara, mamá. Sí. Meta la cara, mamá. No, mire. Meta la cara, mamá. Meta la cara. Ahí entra. Meta la cara. Así. Joder. Siguiente, siguiente